Bienvenido a otro video de The Gamer Oye Trolli, vamos a jugar Ado, ahora tengo que trabajar ¡Dividente! ¡Guinardo! ¡Pumas! ¡Guinardo! ¡Buena! ¡Trolli! ¿Qué? ¡Acabo de tener una idea! ¡Quiero que tengamos un... ¡Haster! ¡Ajá! ¡Tener un perro! ¡Sí! ¡Eh! Espera, pero te refieres a tener un perro de... ¿Tenerlo? O sea, tú puedes tener... Quiere decir, habla de encontrar un perro de mascota ¡Ah! ¡Una mascota! ¡Claro, claro! ¡Un momento! ¿Cómo que mascota? ¿Qué pasó con el Haster? ¿Qué hámster? ¿Y el pez? ¿Qué pez? Pero vamos a ver, Mike, ¿qué sentido tiene todo? ¿Cómo vas a tener una mascota? ¡Se supone que tú eres la mascota! ¡Ah! Así que todos podéis tener mascota menos yo ¿Qué? ¡Sí! ¡No te hagas el tonto! ¡Tú me tienes a mí! ¡Raptor tiene un conejo! ¡Timba tiene una tortuga! ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Y por qué Timba tiene una tortuga? ¡Estás todo el día trabajando, Trolli! ¡Me aburro mucho! ¡Comes! ¡Ok, hijo de puta! ¡Ok, hijo de puta! ¡O辛ido! ¡Honder Melissa! ¡No! ¡Sí, ch routinely! ¡Holloito! ¡KUSюgnete! ¡É, mamá! ¡别! ¡ ¡Asco! Está bien, vale, me has convencido. ¿Estás seguro de que tiene que ser un perro? ¿No puede ser cualquier otro bicho? ¡No, un perro, un perro! ¡Mira qué bonitos son! ¡Quiero el número uno! ¡No, el tres! ¡Ay, no sé cuál elegir! Es una decisión muy importante. Un perro es para toda la vida. A mí me gusta más el dos. ¿Qué? ¡Pero si no hace nada! ¡Ok, hijo de puta! ¡Mírale! ¡Trolly! ¿Usted qué nos recomienda? ¡Atrápala, perla! Hola, tienes más reflejos que tú, Mike. ¿Qué? Me chupa tres pingos. Pero claro que sí.